Saliré, arrillas a mano, arrillas a mano, báilalo, gózalo, Perú, Perú, báilalo, báilalo, sí. En el escenario de la fiesta vamos a presentar a nuestras sexy bailarinas y las chicas solteritas, y las chicas solteritas, y las chicas solteritas, y las chicas solteritas, éxito, 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 una canción que sabe al regreso en todo nuestro trabajo, somos sin que en las urenos, pero que bajan uniré, y de manos arriba, los brazos arriba, Los vecinos se rían ¡Vuelven casi! ¡Volvan amigos! ¡Volvan a salas el vecino para el cenario! ¡Volvan! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Volvan a la gente de la bolsa! ¡Suscríbete al día! ¡Mirvan a los estudiantes! ¡Ven a ganar! ¡Ven a ganar! ¡Un adiós! ¡Alegría! ¡Suscríbete al punto 3! ¡Escúzalo! ¡Y la mano hacia arriba! ¡Ven! ¡Ven! ¡Los brazos arriba! ¡Vuelven casi! ¡Los brazos arriba! ¡Báinalo así! ¡Pózalo así! ¡Ahora! ¡La vuelta mamá! ¡La vuelta mamá! ¡La vuelta mamá! ¡La vuelta mamá! ¡Volvan a salas el vecino para el cenario! ¡Y tuvelo saldando! ¡Sentado! ¡Sentado! ¡Túvelo saldando! ¡Eso! ¡Sentado! ¡Sentado! ¡El que no salda va a ser bañado! ¡Y el que no salda! ¡Eso es así! ¡En serio! ¡O sea, ya no sabes! ¡A ver chica! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Eso es el venido! ¡Una vecacita! ¡Eso! ¡Vaya va a ser así! ¡Así! ¡Así! ¡Una vecacita! ¡Eso! ¡Ahora! ¡San! 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 ¡Banqueadito! ¡San! 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 ¡Banqueadito! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Los besos! ¡Arriba! ¿Dónde estamos, varones, así como yo? Los machos, los machos, los machos, los machos, los machos, los hombres que no tienen miedo a nada. Marones al día, marones al día, marones al día, marones al día, los machos, los machos, los machos, los machos. Radio del día, radio del día, a perderos ahí más, y en los al mundo a lo menos el hallazón, a la curina. Se acantir, se acantir, se acantir, se acantir, se acantir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es un mal, no te dañar, guantale, es para ti Y no invitas sin duda, es la guerra de la fuerza sin duda Es la guerra de la fuerza sin duda Y así, la mano se ha ido La mano se ha ido, sí, sí, la mano se ha ido ¡Eso! ¡Venga, la mano se ha ido, eso! ¡Vueltecita! ¡Eso! ¡Vueltecita! ¡Eso! ¡Vueltecita! ¡Eso! ¡Venga, rey, los! ¡Venga, goza! ¡Venga, chebra! ¡Venga, chupa! ¡Venga, beautiful! ¡Vuelte, Luis! ¡A la vida! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Eso! para la familia Valenzuela Valenzuela agente familia Valenzuela que será de mi profesor de una de las que me mandas de una de las que me mandas de una de las que me mandas corazón familia Valenzuela ahora la mano se ríe la sortera se ríe lo que es yo eso y esa es la vida de mi profesor de una de las que me mandas ¿cuándo te pones? ¡Ey! tu botella sandía tu botella sandía ¡Ey! ¡Eso! ¡Dónde están los veneros! ¡Lleas heridas! ¡Lleas heridas! ¡Lleas heridas! ¡Lleas heridas! ¡Eso! ¡La gente te está tomando! ¿Quiénes te están tomando? ¡Lleas heridas! ¡Arriba la mano! ¡Volves a los heridas! ¡Lleas heridas! ¡Lleas heridas! ¡Eso! ¡Lleas heridas! ¡Lleas heridas! ¡Lleas heridas! ¡Volves a los heridas! ¡Lleas heridas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Vailla Lusense! ¡Eso! 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 ¡Madre así! ¡Vailla Lusenses! ¡Arriba! ¡Oye Piña! ¡Oye Piña! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Nuevele a salí! ¡Muy bien! ¡Guerna Luis! ¡Ana sei! ¡Suscríbete!